La pelea con el Mechamon Aspiradora El poder de este Mechamon será muy diferente a todos los anteriores Claro que sí, Amonai El arma de este Mechamon es muy especial Esta vez acabaremos para siempre con los Mini Force ¿Por qué hay tanto desorden? Yo no quiero arreglar Y sé que tampoco ellos querrán hacerlo ¿Cuál podrá ser la solución? ¡Ah, ya sé! Solo nombraré a alguien ¡Supervisor de limpieza! Chicos, vamos a limpiar ¿Por qué no elegimos a un supervisor de limpieza? ¿Quién querría hacerlo si nadie quiere limpiar? ¡Ah! ¡Esperen! El supervisor de limpieza no tiene que limpiar Solo tiene que supervisar ¡Así es! ¡Se logré yo! ¡Bueno! ¡Seré yo! ¡El mejor supervisor de limpieza! Si Bolt quiere hacerlo, no tengo problema Si Bolt es el supervisor ¡Jamás! Sería un desastre Bolt será el supervisor de limpieza ¡No! ¡No! Yo quiero ser el supervisor ¿De qué hablas, Sammy? Yo pedí primero, ¿verdad, Susi? Bueno, vamos a decidirlo con un voto ¡Jajaja! ¡Les mostraré lo que puedo hacer! ¿Cómo ven? ¿Les gustó mi forma de limpiar? ¡Yo debo ser el supervisor! ¡Sí! ¿Es todo lo que tienes? ¡Listo! ¡Asombroso! ¡Ah! ¡Este es mi mamí especial! ¡Toma! ¡Quiero regalártelo! ¡Toma! ¡Tus flores favoritas! ¿Me las vas a regalar? ¡Lucy! ¡Espero que con esto me elijas como el supervisor de limpieza! ¡Ahora seré elegido como el supervisor de limpieza! ¿Estás feliz de convertirte en el supervisor de forma deshonesta? ¡Ah! ¿Por qué es deshonesto? ¡Te preocupa porque perderás el puesto de supervisor contra mí! ¡El supervisor debe ser elegido honestamente! ¿Estás nervioso porque perderás contra mí, Sammy? ¿Lo negarás aunque te descubrí en el acto? ¡Deténganse, chicos! ¡Ya no peleen! ¡No debemos pelear entre nosotros! ¡Sammy, ya cálmate! ¡Bueno, ya! ¡Vamos a calmarnos y hablar de esto! ¡Ja! ¡Debes estar tan orgulloso de ti! ¡Te crees mejor que nosotros! ¡Ni siquiera eres de nuestro equipo! ¡Volt! ¡Cuidado con lo que dices! ¡De ninguna manera mereces ser el supervisor! ¡Así es! ¡Me has decepcionado mucho! ¡No intentemos olvidar todo esto! ¡Una llamada! Las ardillas son atacadas por un Mechamon. ¿Qué clase de Mechamon enfrentaremos? Es un Mechamon con una gran habilidad de succión, como una aspiradora. Deberíamos llevarlo a la casa a limpiar. Tiene un gran poder de succión. Y ni siquiera sus robots tienen la capacidad de resistirla, así que tendrán que alejarse de ese Mechamon. Arreglaremos las cosas como siempre. ¿No lo creen? Pero no tan rápido. Este Mechamon tiene otras armas capaces de derrotar a sus robots, así que tengan cuidado con él. Ahora vayan y destruyanlo. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Mini Force! ¡Transformación! ¡Transformación! Nos volvemos a ver, mini tontos. Si tan solo no hicieras cosas tan malvadas, ¿por qué no intentas hacer el bien para variar? Eres impertinente, como siempre. ¡Ataquen de inmediato y acaben con esas cosas! ¡Ahora! ¡Hasta aquí llegaron, amigos! ¡Traje mi mazo de hierro gigante! Con un golpe de este mazo, quedarán pulverizados. Estoy harto de esto. ¡Ataquen! ¡Arma Force! ¡Aquilada! Oigan, desde ahora... ¡A pelear! ¡No podemos actuar sin un plan! ¡Es peligroso! ¡Amigos! ¡Fuerza pistola! ¡Lista! ¡Estos héroes no son amenaza! ¡Fuerza espada! ¡Lista! ¡Sami! ¡Cuidado! ¡Volt! ¿Estás bien, Volt? ¡Volt! ¿Estás muy herido? Estoy bien. No es nada que no pueda resistir. Creo que nos equivocamos contigo, Volt. Lo siento. También lo siento, Volt. Esto no volverá a repetirse. Gracias, amigos. Sammy, lamento haber dicho eso para lastimarte. Sabes que no es cierto, ¿verdad? Por supuesto. No importan los malentendidos que tuvimos. Todos son importantes para mí. ¡Unamos poderes y luchemos! ¡De acuerdo! Si eso es lo que quieren, llamaré a mi nuevo Mechamon. ¡Acércate, Mechamon! ¡El Mechamon se está acercando! ¡Hora de los autos, Force! ¡Autos, Force! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! 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 Yo tendré el honor de atacar primero. ¡Fuerza, disco! ¡Fuego! ¡La aspiradora succiona a 100 metros por segundo! ¡El poder de succión del Mechamon es sorprendente! ¡No podemos si los motores están a máxima velocidad! El motor principal se dañó. ¡El poder se acaba rápido! Tranquilos, amigos. Tenemos que luchar, calmados. ¡Ni lo intentes, Mechamon! ¡Fuerza láser, fuego! ¡Toma esto! ¡Atención! ¡Enciendan el motor de emergencia! ¡Motor de emergencia, activado! ¡Terminemos la batalla con un Fuerza Rayo! ¡Acámoslo! ¡Fuerza Rayo, activada! ¡Activada! ¡Fuerza Rayo, dispara! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho! ¡Buen chefs, chico! ¡Buen sollen ya,igkeiten! ¡Buen